¡Bienvenidos a todos y a todos de este encuentro! Y el día de hoy volvemos con las curiosidades de las perrerías de May Y hoy toca el capítulo 16 Vivimos una nueva canción, varias nuevas transformaciones Y curiosidades que merecen la pena contar Solo te pido que si te gusta esta clase de vídeo No olvides dejar tu pedazo de like Y ya, comenzamos directito para este increíble vídeo ¡Vamos para allá! En el primer borrador del guión se propuso que Timba cantara la canción Contamíname para burlarse de Trolli Pero como es una canción de hace bastante tiempo, muchísimo por la época de mi abuelo Mike prefirió cambiarla por Despacito Canción hecha por Luis Fonsi y Daddy Yankee en el año 2017 La cual fue un éxito total y es el video más visto de todo YouTube ¿Qué pasa? Si solo venía a ayudar Anda ya, tú has venido a reírte ¿Yo? ¿Qué nombre que no? ¿Se puede saber por qué tenemos que hacer esto hoy? Fusionaditos, voy a fusionarme con mi perrito En este episodio hubo varias fusiones que salieron erróneamente al no haber un equilibrio de fusión con Mike y Trolli Ojo que estas fusiones van a tener su utilidad a un futuro posterior Así que tan inservibles no son, ya que tienen sus poderes especiales Curiosidad número 3 Estas fusiones tienen sus respectivos nombres que son Gordelino Que es una fusión 100% Mike ya que es tonto y siempre pero siempre tiene hambre Tal y como da a entender en su pequeña aparición de este episodio Electrolino Es una fusión donde Mike no ha equilibrado bien su poder Es como un Michelino pero está sobrecargado de energía Por eso lo vemos todo tonto corriendo sin poder controlarse Su diseño está inspirado en los extraterrestres de Avatar Se asemeja más a Trolli pero calvo con cola de Pikachu La cual sí, sí, da una referencia a Pikachu Mike Trolli que otro like Esta fusión es lo contrario de Michelino Es una fusión 50% Mike, 50% Trolli más o menos Pero en vez de juntar la inteligencia de Trolli y los poderes de Mike Se junta el mal genio de Trolli y la estupidez y la hambre de Mike Por eso esa apariencia de parecer retrasado pero la vez está chulo y tierno por mi parte Curiosidad número 4 Muchos comentarios del video dicen no saber quién es Roberta Roberta era la mujer de Trolli que falleció Entonces a esto Mike ayudó a llenar ese vacío que le dejó a Trolli el fallecimiento de Roberta En el primer episodio de Aquí no hay quien viva se hace referencia a Roberta Y lo mismo pasó en otros videos y en los libros de los compas Cada vez que Trolli recuerda el pasado se acuerda de su amada y esposa y exclamada Roberta ¡Ay Roberta! Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no Eh, eh, Trolli, Trolli se ha parado el tren, se ha parado el tren ¿Qué pasa mi querido perro? Pues ya es que hemos llegado a nuestro destino ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en Ciudad Cubo Quiero salir, quiero salir Me está haciendo pipí, me está haciendo pipí A pipí, a pipí, tranquilo, yo te cubro, yo te cubro Vale, si, si creen, me vean, me vean ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Que no me entero? ¿Qué día está en casa? Pues si te lo dije, que no, después de la muerte de mi querida mujer, pues no, no, no aguantaba más En esa casa ya me traía demasiados recuerdos Ay, Roberta Curicidad número 5 La miniatura y título de este episodio está inspirada en una pintura famosa llamada La Creación de Adán Que está ubicada en la bóveda de la Capilla Sixtina Pintado por Miguel Ángel alrededor del año 1511 Ilustra uno de los nueve episodios del libro de Génesis Representados allí por el artista toscano En el cual Dios le da vida a Adán, el primer hombre Curicidad número 6 Durante el entierro de Roberta, Trolley aparecía descalzo Porque su personaje nunca lleva zapato A Mike no le pareció adecuado Y al final Trolley apareció con zapato en esta escena Curicidad número 7 En la ducha es una parodia de la conocidísima escena de Psicosi de Alfred Hitchcock Donde muchas series de televisión han replicado esta escena Dentro de ella está los Simpsons Y no fue una excepción para hacerla en la ferrería de Mike Curicidad número 8 ¿Sabías que Mikelino, Gordilino, Electrino y Trolley tenían otro aspecto y nada parecido al que conocemos ahora? Aquí tienes a Mikelino donde podemos ver sus diversas etapas que pasó para llegar a la fase final que tenemos ahora El primer Mikelino es el diseño de la intro de la ferrería de Mike Donde luego fue modificado al que conocíamos en el especial de Halloween Cosa que no gustó a muchos fans de Mike Luego pasó por este diseño con orejas más largas y el diseño final es el mismo del anterior pero con las orejas más chiquitas Tal y como lo conocemos ahora Gordilino comenzó teniendo la cara un tanto rara Luego se pasó a este diseño donde a mi parecer parece más un ratón y tiene las patas un poco más largas Y en la fase final tenemos a Gordilino con las patas más chicas, el cabello alrededor de la cara Y ojo con un detalle ya que es posiblemente que a futuro Gordilino tenga otro aspecto ya que a Mike todavía no le termina de convencer Al comienzo Electrino lucía algo así y su diseño final es el que conocemos todos Ahora último tenemos a Trolley, esta fusión es un Mikelino pero al revés como lo había explicado Así lucía Trolley antes de su fase final y así luce actualmente como lo conocemos Ay vaya cambio eh Curiosidad número 9 Las voces de los niños en este episodio son de Cami, M50, Rancor, Timba y Trolley no como el... Venga que es solo un momento Es, es él, es él papá, es el perrito que salvó a la Cami Mike No Es él, es él Diamante Diamante Gracias ¡Mai! ¡Diamante! 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 Curiosidad número 10 En los agradecimientos de la canción de Mikelino de Fusión de mi Corazón Logramos ver escrito el nombre de Fleg Vega ya que sin él no habría canción Por eso está en los agradecimientos No pierdes su control No pierdes su control No curas mi dolor Sin dejarme picatriz Mikelino es la fusión de mi corazón Música 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 Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así no olvides suscribirte al canal De activar la campanita De compartir este video con todos tus amigos Y no olvides tomar agua Sin nada más que decirte en un buen día Adiós Música 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 Música